En un informe de un analista, o más bien lo llamamos Leaker, dio a conocer que Samsung planea llevar su evento Unpack el día jueves 13 de enero del 2022, y la fecha que dio a conocer para su disponibilidad o estar disponible al público sería el 28 de enero del 2022. En otros reportes habíamos escuchado que el Galaxy S22 probablemente se lanzaría a principios del 2022, a consecuencia de que Samsung adelantó la fecha de lanzamiento del Galaxy S21. Sin embargo, otro informe reciente indica que el Galaxy S22 se lanzará el 28 de febrero, justo antes de MWC 2022. No está tan claro qué tan preciso es este informe, pero significa que la línea Galaxy S22 se lanzará y regresaría al periodo de lanzamiento habitual, que tenía hace un par de años.